El gobierno está maltratando a un pueblo dominicano y está cogiendo justicia para hacer criminales. Son los jugadores, son los jugadores, son los jugadores, los jugadores de la República, los jugadores dominicanos. Los jugadores dominicanos, los jugadores dominicanos. Nosotros somos fiscalizadores, somos fiscalizadores del Estado. Ya es lo único. No se nos pueden pedir.